¡Papá! Dios, mándame a matar, por favor. ¿Pero vamos a matar hoy? ¡Papá, voy, mándame a matar! ¡No! ¡No llores, no llores, no llores! ¡No llores, no llores, no llores! Todavía mentí a Jesús. ¡Me llevo un carro! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yo no llores, muéna! ¡Voy quejé, voy quejé! ¡Kúh! ¡Muéantí publicly! ¡No llores! ¡Homol, niña! ¡No podré morir! ¡No podré morir tu mamá! ¡Eh! ya está pasando ya ya está pasando